Terminal de Transporte Montería, un lugar que cordobeses y visitantes deben conocer. Vamos a iniciar este recorrido a partir del momento en que llegan los buses al terminal, con pasajeros a la plataforma de descenso. Para esto nos acompaña la directora operativa del Terminal de Transporte Montería, Cista Lora Vargas. Normalmente cuando los vehículos llegan de viaje, el procedimiento es que allí dé la información de cuántos pasajeros trae y de dónde viene. Todos los vehículos que llegan de viaje deben dar esa información porque es una información que requieren las entidades de vigilancia para llevar las estadísticas en las cifras de movilidad. Y para plantear los planes de contingencia que se requieran en las carreteras del país. Entonces, ahí están ingresando los vehículos y en la caseta de control de entrada de vehículos, pues se entrega esa información. Los vehículos cuando llegan de viaje, llegan a un área, a esta área que es la plataforma de descenso. En esta área los pasajeros pueden bajarse de los vehículos en forma cómoda y segura. Aquí encuentran el servicio de equipajeros. Si lo necesitan para el traslado de sus equipajes hacia la bahía de taxi, hacia la salida de las instalaciones o hacia el parqueadero de vehículos particulares. Esta es un área que está completamente señalizada. Y es que, iniciando el recorrido, podemos observar que, desde la plataforma de descenso hasta los pasillos de salida, hay en el piso una estructura o línea especial que orienta y ayuda a las personas con discapacidad visual, lo que se conoce como superficie podotáctil, de gran importancia para los usuarios. En este terminal de transporte de la capital cordobesa, también sobresale este gigantesco mural, que hace referencia al ser sinuano. Aprecien. Sigamos conociendo. Una vez que los usuarios hacen el recorrido hacia la salida, se van a encontrar con el servicio de batería de baño. Nosotros tenemos tres servicios. Aquí se encuentra el servicio de batería de baño. Ese servicio tiene la disponibilidad de 24 horas, los siete días a la semana. Si seguimos haciendo el recorrido, vamos a encontrarnos con nuestra oficina de primeros auxilios, que ahí atendemos a todos los usuarios que requieran los primeros auxilios. Y si requieren el servicio de traslado en ambulancia, tenemos ese servicio 24 horas. Al lado de primeros auxilios se encuentra la oficina del CAI de la terminal, que es un servicio que también se presta 24-7. La Policía Nacional está disponible para cualquier requerimiento en temas de seguridad. Y si seguimos caminando, nos vamos a encontrar a nuestra izquierda, nos vamos a encontrar con los locales comerciales, ahí donde venden todo tipo de alimentos y bebidas para llevar o para comer aquí. Y de igual manera, en la parte derecha nos encontramos con la bahía de taxi, que es una bahía administrada por una empresa de taxi. Está directamente organizada, está bien distribuida por la empresa de taxi que la administra. Luego nos vamos a encontrar con la vía que da acceso o que conecta al paradero urbano sobre la calle 41. Esa es una vía que también está señalizada, tiene una cebra peatonal y tiene un semáforo sonoro para las personas que tienen discapacidad visual. Es muy importante que tengan conocimiento del semáforo sonoro, que ese semáforo se respete, porque aquí nos llegan muchos usuarios con discapacidad visual que lo utilizan para hacer la conexión con el transporte urbano de la ciudad de Montería. Por lo regular, este es el recorrido para salir de este terminal de transporte cuando llegamos de otra ciudad. Ahora veamos el recorrido que se hace cuando de Montería nos vamos a trasladar hacia otra ciudad o región. En compañía de la directora operativa del terminal de transporte en Montería, Sista Lora Vargas, seguimos conociendo. El acceso peatonal es la entrada y salida de usuarios que ingresan a las instalaciones para tomar servicio de transporte o para venir a hacer alguna diligencia. Antes de ingresar a las plataformas y a las salas de espera, tenemos un lavamanos también gratuito, disponible. Todas las instalaciones de la terminal están señalizadas y son accesibles para los usuarios con discapacidad física. Es decir, tenemos rampas de acceso para personas que utilizan sillas de ruedas y tenemos cebras peatonales, tenemos resaltos para que los usuarios que transitan en vehículo no lo hagan a exceso de velocidad. Tenemos dos accesos, acceso uno y dos del área que le llamamos departamental y el acceso principal que es donde está el punto de información. Cuando entran a los accesos, se van a encontrar con las taquillas de las empresas transportadoras donde pueden ir a un tipo de intermediario para comprar su tiquete de viaje. De igual manera, si seguimos haciendo el recorrido para los usuarios que llegan a las instalaciones a comprar su tiquete de viaje, aquí funcionan 16 empresas transportadoras debidamente habilitadas y autorizadas por el Ministerio de Transporte. La terminal de transporte es una edificación que presta servicio a estas empresas transportadoras para que la salida y llegada de viajes de sus pasajeros sea más cómoda y segura. Y es precisamente por esto que desde Ventana Caribe le especificamos. Continuamos conociendo este terminal de transporte interiormente. Nos vamos a encontrar con la sala de espera de las rutas veredales porque acá también en la terminal se despachan rutas veredales que pertenecen al municipio de Montería como son Morindó, Buenos Aires-La Manta, Nueva Lucía, Villanueva. Todos estos destinos que pertenecen al municipio de Montería se despachan. También a la izquierda nos vamos a encontrar con el auditorio de la terminal de transporte. Este auditorio pues tiene una capacidad para 100 personas. Está dotado con cafetería, baños accesibles, video bin. Está completamente acondicionado. En caso de que algunas personas lo requieran para alquilarlo, pues está disponible. Aquí vamos a encontrar salas de espera amplias, cómodas, seguras. Realmente la seguridad en las instalaciones se nota. Los usuarios están muy tranquilos en las salas de espera. Tenemos un circuito cerrado de televisión con más de 85 cámaras. También tenemos un punto de información para la atención de las inquietudes que tengan los usuarios. Tenemos una zona cardioprotegida con un desfibrilador automático. Ya estamos capacitados para atender cualquier caso que tenga que ver con personas que requieran este tipo de atención o de emergencias. También tenemos una red contra incendios. Tenemos cinco gabinetes en las instalaciones que cuentan con extintores y una red completa contra incendios. Tenemos también un punto de atención al transportador y al usuario. Es un punto que nosotros creamos para atender a los usuarios que tienen alguna dificultad con las empresas transportadoras y la terminal de transporte. De igual manera, nuestras oficinas administrativas están en el segundo piso de las instalaciones, donde también atendemos todo tipo de necesidades o requerimientos que tengan nuestros usuarios y las empresas transportadoras y las autoridades. También contamos con cajeros automáticos, 24-7. Tenemos también puntos de bancarios. Tenemos también empresas de mensajería. Entonces, pues la terminal está completamente dotada para toda su necesidad. Ya casi terminando este recorrido por el terminal de transporte en Montería, pasamos por una de las salas VIP de una de las empresas transportadoras para llegar hasta uno de los sitios más solicitados aquí, el guarda equipajes. Funciona 24 horas. Es un servicio cómodo, seguro, es un servicio que lo pueden utilizar las personas que de pronto su equipaje no lo pueden llevar en el momento o tienen que hacer alguna diligencia. Con una capilla, pues obviamente en estos momentos la capilla no tiene sillas por temas de bioseguridad, pero ellas tienen sus sillitas y en estos momentos pues les presento la capilla de las instalaciones. ¡Bendiciones! Ok, para terminar, vamos hasta el abordaje. Ya en esta plataforma, antes de seguir recorriendo con Ventana Caribe, vamos a presenciar uno de los requisitos más importantes para tener en cuenta en un viaje. El control de alcoholemia de chofer. Para la seguridad de los usuarios, todos los vehículos que salen despachados, su conductor se practica la prueba de alcoholimetría. La prueba de alcoholimetría debe salir 0,0 grados de alcohol para poder autorizar la salida del vehículo de las instalaciones. Aquí contamos con unos alcosensores, son unos alcomonitores debidamente calibrados y que permiten hacer la prueba de alcoholimetría en forma efectiva para que el conductor sea autorizado para salir de viaje. Para rutas mayores de 8 horas, se practica en la prueba de alcoholimetría los dos conductores de los vehículos que tienen rutas de más de 8 horas. Con esta prueba superada, aquí nos despedimos a emprender un nuevo viaje. Para una próxima entrega, estamos a través de su Ventana Caribe.